Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Se agarramos acomodándote la camisa. Sí. Bueno, la idea un poco es acercar a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad los distintos proyectos y en este caso desde tu fuerza política, ¿no? ¿Qué es lo que proponen para esta ciudad? Y en principio, bueno, saber cuáles son las principales problemáticas que tiene Viedma o cuáles que ven desde su fuerza. Bueno, nosotros venimos caminando la ciudad ya desde que terminó la pandemia. Hemos estado más de 110 veces recorriendo cada uno de los barrios y sabemos cuál es el problema en cada sector de la ciudad. Pero fundamentalmente hay un gran problema de cloacas, de agua, de falta de seguridad, de transporte, problema de energía. Hay un grave también problema de energía, de perros abandonados, de basura, de calles que no están en condiciones. Y después, bueno, las lógicas que también son la problemática de la falta de trabajo y cuestiones que son serias, pero cuando hablamos de los problemas puntuales de la ciudad son esos que te mencioné. Y, bueno, en ese sentido, ¿cuál es el proyecto de Mario Sabatella de Par Viedma para la ciudad? Hacernos cargo. Hay que hacerse cargo de problemas que, por más que sean de otra jurisdicción, son problemas que sufren los vecinos y el intendente tiene que estar al frente de esos planteos. El tema de las cloacas. Si bien no corresponde a la municipalidad, lo que pasa con las cloacas te está pasando en el barrio Don Bosco, te pasa en la 20 y la 25 en el límite de mi bandera y 30 de marzo, te pasa en el barrio Parque Independencia y te pasa en distintos lugares de la ciudad. Que vea afectado al vecino. Y ni que hablar lo que pasa en los barrios Fonavi, en la cual, con el tema de que no están constituidos los consorcios o no se constituyeron, nadie se hace cargo, nadie entra y la gente vive muy mal. No puede ser que haya vecinos que se tengan que levantar a las 2 de la mañana para bañarse o a las 3 para lavar la ropa, si es que no se le rompe la ropa, con tanques de agua que están en constante pérdida. Lo que uno ve en las 1016 con agua toda verde abajo que gotea, pasa en el América, pasa en el Amel y pasa en el Guido. En el Guido le falta uno de los motores, por ejemplo, funciona con un solo de los dos motores que tiene el agua y a la gente le falta el agua. Y hay que solucionarla, los cortes de luz, hay constante corte de luz. O lo que le pasa a los vecinos del cóndor constantemente de la boca con los cortes de luz. El problema de la seguridad. Hay graves problemas de seguridad que la sufren fundamentalmente los vecinos de los barrios más alejados. También se sufre en las zonas céntricas. Hay que garantizar la seguridad del vecino y evitar que el delincuente violento esté nuevamente en la calle constantemente y afectando a todos y cada uno de los vecinos. El problema de los perros. Ahora se ha avanzado en estos días. Estamos de campaña, salieron a castrar masivamente los perros. ¿Y antes qué hicimos? Hay que hacer castraciones masivas durante todo el año para evitar la acumulación de perros abandonados en la calle. Primero que es una cuestión con relación a los perros que son animales sintientes que están en esa situación. Pero también son un peligro para los vecinos que son muchas veces mordidos por los perros. El problema de la basura. Hablamos de una ciudad limpia y estamos... ¿De qué nos sirve tener una planta de volcados ceros y después el agua de las cloacas se va por la cantarilla del río? Con un río contaminado. Entonces son cuestiones que hay que solucionar. Bueno, fuiste mencionando varias problemáticas y cuestiones a solucionar. Hay algunos temas también que nos parecen importantes y nos gustaría saber cómo los abordaría. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el transporte público. En el transporte público hay que sentarse definitivamente a charlar con la empresa prestataria de servicio. Hay otras alternativas. Nosotros en algún momento hablamos de hacer el ejemplo de San Luis, una empresa mixta municipal privada. Pero bueno, fundamentalmente hay que trabajar... Hoy por hoy es lo que está. Hay que sentarse a charlar con la empresa, con la prestataria del servicio, que cumpla con todos los recorridos, porque hay líneas que no están llegando y fundamentalmente hay días que no hay líneas de colectivo. Bueno, hay que solucionarlo. Hay que sentarse a trabajar, exigir el cumplimiento del contrato, pero también, pensando a futuro, yo no descarto crear una línea, aunque sea pequeña, que cumpla un recorrido, que venga desde el barrio Esperanza, 30 de marzo, hacia la Costanera, y también que vaya del Inalauque al barrio Norte, pero aunque sea cada una hora, que la gente tenga un servicio más completo, porque la gente tiene que ir al hospital de noche, por ejemplo, y sale, te tiene que tomar un taxi, sale 2.400 pesos y de vuelta. Y el vecino hoy, capaz que la comida, lo que gana en dos días con su jornal, hay que solucionarlo. Bueno, recién mencionabas como una de las principales problemáticas, el tema, bueno, de las cloacas y del agua, ¿qué medidas se podrían tomar para resolver esa situación? Bueno, primero, hay que hacerse cargo de la situación y no decir que no te corresponde. Es decir, el intendente, si bien jurídicamente no te corresponde, legalmente no te corresponde, te corresponde como intendente de la ciudad y humanamente mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por lo tanto, hay que trabajar, o en la creación de una organización mixta con el Estado provincial, con el IPPB, que es el primero que se ha borrado de esta situación, porque el IPPB se ha borrado históricamente de esta situación, con el DPA, con ARSA, que participen en el gremio, que participen los vecinos y trabajar con una solución. A largo plazo, porque hay problemas que son de largo plazo, porque no vamos a poder solucionar en dos días, pero hay cuestiones que son del corto plazo, problemas inmediatos. Como te decía, el de los tanques, el de las zonas comunes, porque ya volver hacia los consorcios es imposible. Entonces hay que trabajar firmemente, hacerse cargo. Si hay un problema del tanque, hay que arreglarlo, muchachos. No podemos estar esperando que siga goteando, porque no es mío. Sí, es tuyo. Es problema del intendente, porque es un problema de tus vecinos. En lugares, por ejemplo, te digo, Ramón Mejía, Ramón Ocía, Sierra Colorado, Chipolete y Roca, ¿a quién le van a reclamar cuando hay un problema de esta naturaleza? ¿Al gobernador? ¿A la gobernadora? No, al intendente, a la intendenta. Entonces hay que hacerse cargo. Y en eso estamos totalmente convencidos ¿qué pasa a la cuestión? Describís problemáticas de los barrios, de los vecinos, de las vecinas. ¿Qué va a pasar si llegás al municipio de nuestra ciudad con el acceso a la tierra y a la vivienda? Bueno, hay que trabajar firmemente con un programa de incrementar la mayor y acelerar con la mayor aceleridad posible el problema de la tierra. Hay lugares, yo tengo una persona que conozco que tiene tierras que viene ofreciendo hace rato para hacer un loteo, una parte ya se le fue ocupada y no se encuentra respuesta. Tenemos el problema de las ocupaciones de tierra, en la que también es cierto, hay gente que va por necesidad y hay gente que se especula también con el negocio de la tierra, porque uno sabe que se está comercializando tierra en las zonas de tierras ocupadas. Entonces, hay que solucionar el problema de la gente para que no ocurra esto y para que no estén también los vivos de siempre que se mezclan con la gente que tiene la verdadera necesidad y hay que dar una pronta solución. Hay que trabajar en una política intensiva de tierra. Se ha avanzado, pero no alcanza. Hay que avanzar mucho más. Así que ese es un tema que hay que solucionar con la mayor brevedad posible. Bueno, otro de los temas importantes tiene que ver con la educación también, en un contexto de paro docente, de huelga docente, que se podría hacer desde la Intendencia de Viedma para mejorar en este sentido. Nosotros vamos a crear dos áreas, pero no áreas burocráticas, importantes, grandes, no, son dos áreas que tengan vinculación. Una es la de, bueno, vamos a crear la Secretaría de Seguridad, por un lado, pero un área de salud y un área de educación. No nos vamos a meter en las cuestiones, digamos, pedagógicas o salariales, que es cuestión de la provincia. Pero sí vamos a estar presentes en las escuelas, viendo cuáles son los problemas de edilicio, si falta calefacción, qué problemática social hay para colaborar en la solución. Y lo mismo en salud, porque el hospital tiene problemas de turno, y esto no hago responsable a los autores del hospital, sino que hay médicos que se van, faltan médicos, no hay pediatras, no hay turnos, hay problemas muchas veces que hubo goteras. Entonces la municipalidad tiene que estar en constante contacto para solucionarlo. Es como el tema de la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué hablamos de una Secretaría de Seguridad? Hablamos de una Secretaría de Seguridad para que trabaje en colaboración directa con la policía, en la prevención, con gente en la calle, civiles que estén en la calle, colaborando con la policía, previniendo, con contacto directo. Y también, el tema este de las cámaras, que hablamos de las cámaras, de las cámaras, y tenemos que buscar ir a una centralización localizada de las cámaras. Porque las cámaras hoy están centralizadas en un lugar que está en Viedma, pero son todas las cámaras de la provincia. Y cuando vos llamás, encima, cuando vos llamás por teléfono, no saben de dónde estás llamando, si estás llamando de Viedma, si estás llamando de Chipoleti, y encima con la gravedad, que si tenés un problema en la costanera, te atienden la comisaría de Patagones. Porque me ha pasado de llamar, y te atienden la comisaría de Patagones por esta mezcla de los números. Y hay que trabajar firmemente, con mucha prevención. Después, si hay personas, en los barrios se saben quiénes son los que están delinquiendo. ¿Quiénes son los que andan armados, que amenazan y le ponen una pistola en la cabeza a un vecino? O que están ocupando en una plaza y son los que cometen los delitos. Bueno, hay que sentarse a charlar con los fiscales. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de los menores? Porque muchas veces el menor suerte también es, no solo es un peligro para los vecinos, hay que buscar cómo a este pibe lo ubicamos de una manera que no esté en la calle, porque es un riesgo para él mismo, porque son cosas que uno escucha, escucha cosas muy serias en los barrios. Y hay que prevenir, hay que solucionar las cosas mucho antes de que sucedan, que el pibe esté contenido, ocupado, que los barrios, los referentes deportivos, culturales, sean gente, no punteros políticos como pasa muchas veces. porque a mí no ha pasado que quien está encargado del equipo de fútbol del barrio llegue ebrio o con droga, porque lo hemos visto. Entonces necesitamos verdaderos referentes barriales y para eso nosotros tenemos pensado crear lo que se llaman las olimpiadas barriales, con deporte, con deporte, cultura, que tenga continuidad en el tiempo, que también participe en la tercera edad, que sume puntos del barrio o aglutinar en grupos de barrio, porque por ahí se hace muy difícil esta situación, y que se pueda, digo competir, confraternizar los distintos sectores de la ciudad, hacer una confraternidad en la cual también participe la tercera edad, con tejo, con corte, digamos con tejido, con música, con arte, sacar el centro cultural, no dejar algo tan encerrado, sino que tenga una cercanía con los barrios también. Bien. Venía mencionando que por ahí hay cuestiones que se esperan que se resuelvan desde provincia, que se aborden desde provincia, y una de ellas cuando hablamos en materia de género o de diversidades, ¿qué políticas públicas desde el municipio piensan en general en materia de género o para las diversidades? Bueno, a ver, te voy a decir algo, en nuestro partido, si bien somos un partido vecino de chicos, la mayoría de afiliadas son afiliadas y no afiliadas. Para conformar nuestra lista, hubo lamentable, porque la ley de cupo estuvo para beneficiar la participación, de las mujeres. Bueno, nosotros con la ley de cupo, como es uno y uno, hubo muchas mujeres que merecieron estar en la lista y que no pudieron ocupar el lugar por este de uno y uno, ¿no? Fíjate que tenemos una participación importante. Pero lo primero que hay que hacer a nivel municipal es no dilatar más la convocatoria del Consejo de la Mujer, porque no se convoca, hay que convocarlo, hay que, vamos a elevar a la dirección de la mujer al rango de secretaría, vamos a convocar, nuestro gobierno tiene que tener más mujeres, porque no están teniendo la participación. Y fundamentalmente, en el orden municipal, terminar, que sabemos que hay casos, que pasa también a nivel provincial, con la violencia laboral, pero por cuestiones, por género, es decir, hay que ver mujeres sometidas a esta situación. Hay que darle una pronta solución, ampliar la participación de la mujer en todas las actividades. Esto te lo digo, porque aparte mi hija, tengo una hija que ha hecho el posgrado en esta cuestión y siempre me marca estas cuestiones de la situación de las mujeres, que no ocupan el lugar que se merecen. Tenemos que ir a un cambio de mentalidad a una sociedad. Alguien me pregunta, ¿por qué todos los candidatos son hombres? Porque lamentablemente la sociedad todavía, al momento cuando vas a mirar los números de una encuesta, prioriza a los hombres. Y hay que terminar, es verdad, hay que avanzar en esto, hay que darle lugar a las mujeres. Mario, en nuestras redes sociales estuvimos difundiendo que venías y dejamos abierto a las preguntas que pudiera hacer la audiencia. Llegó una pregunta que nos pareció que era de lo más importante, al menos que surgió, o que surgió mayoritariamente, que tenía que ver con preguntarte ¿por qué le dijiste que no al debate en la Universidad de Río Negro del próximo 5 de abril? Bueno, te cuento porque esto que hilvanar toda la historia. A mí me llamaron cuando me llamaron hace casi un mes, creo que era el señor Figueroa, o licenciado Figueroa de la Universidad, él me planteó la participación al debate, yo fui muy claro, no me gustó lo que pasó en el debate hace cuatro años atrás, en la cual la participación de hinchadas, con constante instigación hacia uno de los candidatos, no en el debate particularmente, sino antes del debate, en los redes del debate y cuando terminó el debate. Estuvo todo muy lindo, pero esto era una cuestión que me pareció una falta de respeto y consideración y no es un lugar, es decir, no corresponde el lugar que vamos a debatir ideas. Me dijeron que se iba a solucionar, que no iba a haber problema, a los cuatro o cinco días de eso llega el acto que está Cristina Fernández presente, va la gobernadora y vuelve a suceder lo mismo. Y la otra cuestión que le planteaba era el horario. Nosotros sabemos que el horario que la gente más escucha los medios es en hora de la mañana de una, la verdad, no es porque están en televisión, pero los medios radiales es entre las diez y media y las dos y media, una, que llegue al pueblo. Yo respeto muchísimo y valoro el trabajo y tener, es magnífico que tengamos una universidad como la que tenemos, pero si se va a difundir en el grupo de los afines partidarios a cada uno, si va a estar únicamente en el canal de la universidad y la vamos a ver el 2%, 1% de la población, y yo prefiero estar caminando en el barrio, estar charlando en una radio, intercambiando ideas. Me parece que no, no, no está, creo que es buenísimo si se canalizaría de otra manera. Entonces entendimos que no, y no me garantizaron nunca estas condiciones porque decían, no, van a venir invitados. Sí, el otro día al acto de Cristina eran invitados y sin embargo la investidura de la gobernadora, mirá que yo tengo diferencias con la gobernadora, pero me parece que se le faltó el respeto. Bien, bueno Mario, para ir cerrando esta entrevista como, no es una pregunta, es una consigna más que nada, que mires a cámara y le digas a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad por qué deben votarte. Y deben votarte porque yo estoy comprometido con mi ciudad, lo vengo demostrando desde hace mucho tiempo, caminando las calles, no de ahora, hace 10 años, y nos queremos hacer cargo de los problemas, no sacarle el cuerpo, hacernos cargo de los problemas. Hay que querer a la ciudad sentir la camiseta de Viedma hablándola en términos deportivos, hacerlo con vocación, no ir a un cargo para ocupar un puestito como decía una tía vieja mía, che, qué lindo está el puestito. No, puestito no, acá se viene a hacerse problema porque el que viene a ocupar un puestito no se va a hacer cargo de los problemas, uno tiene que estar para solucionar los problemas de la gente, ponerse al frente de los problemas de la gente, hacerse carne de lo que le pasa a todos y cada uno de nuestros vecinos. y nosotros y los que me acompañan en esta gestión van a tener que laburar perdón el término, pero 24 por 24 porque es la única manera de solucionarlo. Por lo menos en mi caso que vengo del mundo del deporte que nos tocaba barrer la cancha, cobrar la entrada y conseguir la plata para que los pibes viajen, estamos acostumbrados a eso y eso es lo que va a hacer mi gobierno. Bueno Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos a un corte Adrián. Exactamente, vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!